Esta noche llego aquí con todo mi corazón a cantarte esta canción solamente para ti. Tú sabes, mi bien querido, solamente pienso en ti. Le pido a Dios que me ayude a seguir queriendo así. Si acaso está dormida yo vengo a despertarte para que oiga la voz de un pobre agonizante que muere por tu amor con la pasión de amarte. Para que oiga la voz de un pobre agonizante que muere por tu amor con la pasión de amarte. Música Esta noche llego aquí con todo mi corazón a cantarte esta canción solamente para ti. Tú sabes, mi bien querido, solamente pienso en ti. Le pido a Dios que me ayude a seguir queriendo así. Si acaso está dormida yo vengo a despertarte para que oiga la voz de un pobre agonizante que muere por tu amor con la pasión de amarte. Para que oiga la voz de un pobre agonizante que muere por tu amor con la pasión de amarte. Música Música